Bernard, sal de ahí debajo o te arrollaré. No pienso moverme, esto se puede solucionar sin violencia. ¿Pero qué pasa? Que tu padre quiere irse y Bernie está haciendo una sentada. Papá, venga, levántate, es ridículo. Tú no estabas en los 60, tío, así se conseguían las cosas. ¡Va, tira, hay que abandonar esta isla corrupta! Jack Byers, baja ahora mismo de ahí, deja de hacer el idiota. ¡Sí, eso es! ¡Jacko, sí! ¡Macho, vamos a tener un nieto! ¡Venga, esto hay que celebrarlo! Es que no os dais cuenta, Greg es incapaz de cuidar de un niño. Se ha desentendido del suyo 15 años. Oye, Jack, ni siquiera sabía que existía. Es verdad. ¿Y por qué iba a quererte? Eres deshonesto en todo. ¿Y tú te crees mejor? ¿Por qué no le explicas a todos lo que le hiciste anoche a Greg en la fiesta? Peluche, Dina. ¡A la porra con tus claves! Le inyectó a Greg, su héroe de la verdad, antes del discurso. ¿Qué? Sí, encontré esto en su bolsillo. ¿Y has vuelto a hacerlo, papá? Le hizo lo mismo al chico que llevó a Pam al baile de graduación. Un momento, un momento, sí, sí, me clavaste una aguja en el cuello. ¿Drogaste a mi hijo? No tuve elección, se niega a decir la verdad. Porque está terrorizado, cree que debe impresionarte. Y que nosotros deberíamos impresionarte, pero yo opino que eres tú quien debería impresionarnos. Jack, nos has insultado a mí, a mi mujer, a mi hijo y nuestra forma de vivir. Me he callado y lo he soportado, pero ahora te has pasado de la raya y te vas a tragar tus palabras. Papá, papá, voy a enseñarle a este florista un poco de justicia. Papá, cálmate, ¿vale? Espera unos estiramientos. No, Bernie, vas a hacerte daño. Podéis arreglarlo hablando. Demasiado tarde, Rosalín. Papá, papá, no, no, nada de danza lucha. Para. Esto es cabaera, macho. Te vas a cagar. Bernard, no me obligues a enfrentarme a ti. Si uso mis técnicas de combate, puede que acabes muerto. Adelante, fantasma. Venga, ataca. ¡Vamos! ¡Está pasando! Papá, tranquilo. ¿Qué, Bernie? ¿Ahora vas a explotar? ¡Grek! ¿Qué? ¿Ya estás contento?